Con la finalidad de que la pequeña hija de Violeta Villavicencio de escasos 8 años de edad pueda llevar una vida con una mejor condición pese a la parálisis cerebral y retraso motriz que padece, han iniciado la búsqueda de la asesoría correcta a fin de replicar en su natal Tecate la misma suerte que vive la pequeña Grace de Monterrey, quien gracias a terapia basada en cannabis medicinal, ha logrado una mejoría en su trastorno epiléptico. Tenemos información para obtener el permiso para el tratamiento a base de cannabis, porque tenemos una hija con epilepsia y con parálisis cerebral. Uno habla, uno camina, tiene un retraso de desarrollo motriz, entonces son diferentes factores los que nos impulsan a recibir información para de alguna otra forma pedirle al gobierno la oportunidad de brindarle a ella el tratamiento. Lo anterior durante el foro ciudadano para la legalización del uso lúdico y medicinal de la marihuana realizado este sábado donde participó precisamente como ponente Mayela Benavides, la madre de la pequeña Grace. Queremos también informar a toda la sociedad acerca de que queremos que se regule y se legisle el uso de la marihuana medicinal cuanto antes. Pues lo hemos visto un bien, creemos que el hecho de que ellos se hayan autorizado que se abre una mesa de debate de marihuana medicinal, pues ya estamos al otro lado. Entonces, esto quiere decir que está haciendo ruido todo lo que hemos estado haciendo a través de redes sociales o mediáticamente, entonces, pues básicamente es para eso este tipo de foros. En Tijuana, UTV Uniradio Informa, David Chirinos Cortés.